Buenos días con todas y con todos. Es un gusto estar acá con todos ustedes. Mi nombre es Marcial O'Hira y yo trabajo en el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, IAI, en este evento especial de lanzamiento del programa STEP con CREA y el apoyo de CONICET y MINCIT en Argentina. Creo que todos ustedes han recibido las instrucciones por el e-mail ayer, pero solamente para acordarles. Este webinario va a ser con un grupo más pequeño, con las personas e instituciones claves que participan en la implementación del programa en Argentina. También queríamos recordarles que estamos teniendo los micrófonos en mute para evitar ruidos y para que todos entonces podemos escuchar mejor los conferencistas en las presentaciones. Por último, también quería solicitarles que en caso de preguntas o comentarios, lo pueden poner en el chat box de Zoom y vamos a dejar las preguntas y las respuestas y discusión al fin de la sesión, pero pueden hacer preguntas a cualquiera de los conferencistas en la sesión final de preguntas, respuestas y discusión. Por último, también quería mencionar que estamos grabando este webinario para poder compartir con otros interesados después del día de hoy, para que también tengan la oportunidad de ver y saber y conocer un poquito más sobre este programa que estamos implementando a partir oficialmente del día de hoy. Y con estas palabras, le invito a Elena Abraham, que es miembro del Comité Asesor Científico del IAI y una reconocida científica de Argentina, para que pueda moderar la primera y la segunda sesión del webinario. Elena, por favor. Muchas gracias, Marcela. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. La verdad que es un honor para mí ser la moderadora como miembro del SAC del IAI del evento de lanzamiento en Argentina, del Science Technology Policy Step, el Follow-in Programme, el Follow-in Programme del IAI. Este es un esfuerzo conjunto y una fructífera alianza entre el IAI, el CREA, el CONICET y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. Nuestro evento, como les dice Marcela, está planificado entre las 10 y las 11 y media, por lo que tenemos que ser muy estrictos con los tiempos. Me toca a mí esa tarea ingrata para dar lugar al diálogo, justamente como dice Marcela al final de la sesión, a las preguntas y a las aclaraciones. Nos vamos a organizar en seis momentos una pequeña introducción de observaciones, con las que contamos con seis minutos. Luego viene el programa de Fellowship y ahí STEP CREA CONICET, para el que tenemos 20 minutos. Luego tenemos una introducción de los Fellows, los supervisores, mentores, plan de trabajo, con 30 minutos. Luego va a disertar la doctora Carolina Vera en el bloque de la intersección entre la ciencia y las políticas. Y luego 15 minutos para preguntas y seis minutos para cerrar. Entonces, les voy a pedir que respetemos los tiempos, que pongan en mudo sus micrófonos, y si tienen preguntas o comentarios, que las escriban en el chat de Zoom para estimular la discusión del final. Entonces, ahora quiero invitar a Marcos Reyes da Silva, nuestro director ejecutivo del IAI, para que aproveche sus dos minutos, Marcos. Dos minutos y nada más. Creo que podemos ser un poco informal. Conozco a casi todos ustedes. Como siempre, peço desculpas por mi oportunidad, pero creo que están acostumados. Gostaría de agradecer a todos nuestros puntos focal. Vera, Maggie, muchas gracias por estar. Elena, Belsac, que siempre nos dio lo mejor consejo posible. Carolina, muchas gracias por su tiempo. No tengo ninguna ilusión de todas las emergencias que tú debes estar lidando ahora. Y el grupo del IAI, la CREA, Federico, es casi un amigo, ¿no? Es un amigo, creo. Paso tanto tiempo en un computador con usted. Y la equipo del IAI y también todos nuestros participantes en este programa. Muy, muy brevemente, ¿por qué usted? ¿Por qué que el IAI está investiendo tanto en este programa? ¿Y por qué estamos tan contentos que usted también está haciendo parte? Yo creo que la ciencia es una de las partes más importantes de un proceso de desarrollo de la política. Pero hay varios desafíos que no podemos hacer esto de un medio más eficaz. Y el IAI es el primer paso que tomamos juntos para que consejos científicos de expertos, como Carlos, que está en la reunión, que es un gran cientista, pueda tener un impacto en el desarrollo de la política pública en un país y una región. Y si pensamos lo que está pasando ahora con COVID-19, los sistemas económicos en colapso, los sistemas sociales entre enormes presiones, nuevas emergencias ecológicas, no tienes un tiempo más apropiado para un programa como este. Y con estas breves palabras, Elena, le paso de nuevo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Exacto, como siempre. Ahora quisiera invitar a Christian Feldkamp, que es el director ejecutivo del CREA. CREA con más de 2.000 empresas que están trabajando en su seno. Por favor, Christian, disfruta tus dos minutos. Mis dos minutos. Muchísimas gracias. La verdad que, primero que nada, agradecerles a todos. La verdad que, para mí, en representación de CREA, es realmente un orgullo tener esta posibilidad. Un agradecimiento para el CONICET y para STEP por esta gran oportunidad. En CREA, somos empresarios agropecuarios que trabajamos en grupo y generamos conocimiento, potenciamos ideas, compartimos experiencias y buscamos que esto contribuya al desarrollo sostenible de las empresas y del país. Como ejemplo de empresa está Jorge Sanrosa, que le agradezco también, que es directivo de la Unidad de Investigación y Desarrollo. Y para nosotros es un hito enorme esto de poder trabajar junto con CONICET en la investigación en excelencia de Argentina y tener esta posibilidad del acuerdo con el IAI en este programa. Bien mencionadas, Marcos, la importancia de que la investigación permita la transformación. Alguien decía que no solamente sirve para interpretar de manera diferente al mundo, sino que lo importante es transformarlo. Y bueno, esto es una pequeña contribución. Creemos fuertemente en el compromiso que tenemos que tomar los privados en la investigación. Y esto es un pequeño paso. Así que realmente muy agradecido de esta oportunidad. Muchas gracias, Cristian. Ahora tengo el placer de invitar a Patricio Onofrio, que es el representante del área de becas de CONICET. CONICET es el organismo donde yo trabajo. Y bueno, tiene un pedacito de mi corazón. Así que adelante, Patricio, también con dos minutos. ¿No está, Patricio? ¿Hola? Te escuchamos, Patricio. ¿Qué tal? Buen día. Perdón, se me cortó la conexión. No sé si fue la sala o fue mi internet. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Patricio Onofrio. Me presento, estoy a cargo de las convocatorias de becas internas del CONICET. Entre ellas, la convocatoria de becas cofinanciadas. Bueno, antes que nada, me gustaría darle la bienvenida a Sofía, a Matías y a Sebastián, como nuevos becarios postdoctorales cofinanciados entre el CONICET y CREA. Bueno, darles esta bienvenida implica ver la materialización de un trabajo que venimos haciendo hace bastante tiempo con Federico, que también, como decía Marcos, ya somos cercanos en el trato y en el trabajo. Y verdaderamente, según nuestro análisis, fue un verdadero éxito que en la primera convocatoria de becas y su primera participación en las becas cofinanciadas por parte de CREA, estemos incorporando tres nuevos becarios, lo cual no es habitual, así que lo considero como un verdadero éxito. En este sentido, hablo un poco del trabajo que hacemos. Nosotros hoy día tenemos aproximadamente 500 becarios, un poquito más, 550 aproximadamente becarios cofinanciados, con una variedad de contrapartes, de instituciones contrapartes. Gestionamos aproximadamente 25 convenios anuales, incorporando becarios cofinanciados. Y en los últimos años, el trabajo que estuvimos haciendo tiene que ver con la posibilidad de orientar esas búsquedas a las necesidades académicas y productivas de las instituciones que participan. En ese sentido, el CONICET se convierte en un socio estratégico, en términos de brindar su capacidad instalada, su proceso de evaluación, de modo que la selección de los candidatos pueda conjugar esos dos aspectos vitales, que es la excelencia académica, en términos de haber atravesado exitosamente el proceso de evaluación que aporta el CONICET, así como que los planes de investigación de los candidatos seleccionados estén orientados a las necesidades, como decía, académicas y productivas de las contrapartes. De modo que, bueno, dando esta bienvenida a las tres nuevas incorporaciones, estuvimos ya empezando a trabajar con Federico sobre la posibilidad de nuevas aperturas, de modo que espero que sean los tres primeros de muchos, y bueno, sepan que cuentan con el apoyo de CONICET para lo que necesiten en cualquier instancia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Vamos a iniciar ahora nuestro segundo bloque, donde vamos a profundizar el conocimiento de este programa, que es piloto para América Latina, el STEP, y en esa calidad tengo el agrado de dar la bienvenida a Federico Bert, que es el director de investigación y desarrollo del CREA. Federico, tienes siete minutos. Bueno, muy buenos días. La verdad que es un placer estar acá y para CREA, y el nombre de CREA es bonito, como decía Cristian. Estamos súper agradecidos de poder estar haciendo cosas en conjunto con CONICET y con el IAI. Voy a tomar muy poquitos minutos para contarles cómo llegamos hasta acá. Y te pido ya, Lucía, que pases a la segunda. Esto empezó hace unos tres o cuatro años atrás. Empezamos a conversar con gente de CONICET, con gente que estaba en el directorio, sobre la posibilidad de trabajar juntos. La visión en ese momento era que nos podíamos sinergizar mucho entre CONICET y CREA. ¿Por qué? Porque en CREA había un montón de productores y técnicos con problemas reales y con datos, y por otro lado en el CONICET había grandes capacidades y una estructura que no tiene comparación, con mucho interés de hacer ciencia aplicada. Entonces había una posibilidad clara de hacer sinergia ahí. Nos pusimos de acuerdo muy rápido y empezamos a trabajar, por decirlo de alguna manera, los términos y referencias de lo que sería un programa de becas cofinanciadas. Te pido, perdón, Lucía, no es esa la presentación, pero sigo sin problemas. Entonces, cuando empezamos a delinear los objetivos, básicamente pusimos el foco en dos objetivos principales. Si la podés sacar, mejor Lucía. Primero era que a través de este programa de becas cofinanciadas podamos generar conocimiento de excelencia y que sea usable, que sirva para tomar decisiones a los productores y a los decisores políticos. Ese era un objetivo. E igualmente importante era el segundo objetivo que podamos, a través de esto, formar personas que puedan establecer vínculos fructíferos entre la ciencia y los que toman decisiones. Esos eran los dos objetivos igualmente prioritarios. Para darle forma a este acuerdo y a este programa de becas, formamos una comisión en CREA y convocamos a investigadores muy reconocidos con una gran trayectoria, que son muy cercanos a CREA y que tienen una gran trayectoria en esto de unir la ciencia con la toma de decisiones. Y hoy estamos súper agradecidos de que estén Martino Esker, que son dos de las personas que convocamos a ese consejo y que nos ayudaron a darle un poco de forma a esto. Con ellos delineamos el programa trabajando con CONICET y largamos la convocatoria que tenía la particularidad de que los temas prioritarios eran aquellos con los que lanzamos la convocatoria, habían sido definidos por productores y asesores. Hicimos una serie de sesiones trabajando con productores y asesores de CREA y ahí priorizamos los temas en los que nos gustaría que los becarios trabajen. Salió la convocatoria y en el medio de la convocatoria, cuando estábamos recibiendo aplicaciones, llegó como lo que faltaba para que esto sea un sueño, desde mi punto de vista. Que es la posibilidad de hacer una alianza con el IAI que tenía la propuesta de establecer en Latinoamérica un programa que ya tiene mucha historia y éxito en América del Norte. Y ahora Marcela les va a contar mucho mejor de qué se trata. Era exactamente lo que nos faltaba para que esto sea un sueño, porque de la mano de la alianza con el IAI podíamos ofrecer a los becarios red y capacidades, formación, para que justamente desarrollen competencias y habilidades en esto de unir la ciencia con la toma de decisiones. Y así llegamos a hoy. En estos últimos meses hemos estado con el IAI, y en especial con Marcela y con Lucía, delineando la implementación de este programa y hoy estamos lanzando todo en conjunto. Se sincronizó el inicio de becas CREA con ISEP con la integración de los becarios CREA con ISEP al programa STEP de IAI. Y acá termino para que Marce cuente detalles de STEP. Muchas gracias, Federico, sobre todo por la brevedad. Les quiero comentar nada más que esta relación fructífera entre CONICET y CREA no es algo nuevo que empieza con estas becas. A mí me consta, por experiencia personal, tengo una becaria doctoral que es presidenta de un grupo CREA en Mendoza, y realmente ha sido una experiencia maravillosa para ella y para mí como su directora y para el grupo. Así que estoy segura que esto va a ser una experiencia fantástica para CREA y para CONICET. Ahora tengo el placer de invitar a nuestra vice-directora ejecutiva y además directora de capacitación del IAI, Marcela O'Gira, para que nos explique más sobre este programa del STEP. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Elena, por la presentación y Federico por las primeras introducciones de la colaboración entre CREA, CONICET y el IAI para la implementación del programa en Argentina. Para mí es un gusto poder presentar el programa STEP en este evento de lanzamiento de los fellows en Argentina. El programa STEP, por su sigla en inglés, la próxima diapositiva, por favor, por su sigla en inglés, Science, Technology and Policy Fellowship, es un programa de capacitación nuevo del IAI. Para nosotros es un programa estratégico, innovador y también ambicioso que busca acercar la ciencia del proceso de toma de decisiones, de la formulación de políticas públicas y privadas, a través del fortalecimiento del capital humano e institucional en los países miembros del IAI en las Américas, especialmente en América Latina y el Caribe. queremos facilitar el uso y la provisión del conocimiento científico sólido para apoyar este proceso de toma de decisiones en la industria y en los gobiernos. Es decir, de la ciencia para la política para los tomadores de decisión. Pero también es cierto que este proceso es una calle de dos vías. Entonces, también necesitamos sensibilizar la comunidad de tomadores de decisión del valor del conocimiento científico y generar demandas para el aporte de la ciencia y del conocimiento científico, de la política para la ciencia. Y somos ambiciosos porque creemos que vamos a estar trabajando y capacitando a los futuros líderes de la región de América Latina y el Caribe que participarán en los procesos de ciencia y políticas respaldadas por un apoyo que estaremos desarrollando en habilidades profesionales. El próximo, por favor. Acá tengo en esta diapositiva un resumen de lo que nosotros pensamos podrán ser los beneficios para los tres grupos o las tres partes principales involucradas en el programa. No voy a hablar en detalles de todas las que están acá, pero un resumen para dar algunos ejemplos. Para los fellows creemos que será una buena oportunidad para que tengan una experiencia práctica estando ubicados por un periodo de un a dos años en agencias del gobierno o del sector privado para realmente aprender cuáles son las demandas de toma de decisión in situ, conocer el diálogo y practicar entonces esta comunicación con los tomadores de decisión. Creemos también que esto será una oportunidad para ellos como jóvenes científicos en fortalecer sus habilidades en temas importantes como liderazgo, comunicación de la ciencia para diferentes audiencias y la diplomacia científica. Entonces, queremos también ofrecer posibles beneficios a las agencias anfitrionas, a los hosts, para que tengan acceso más fácil y oportuno de la ciencia y de la experticia. facilitar y fortalecer el uso de esta información que a veces es muy compleja y teniendo a expertos trabajando al lado puede facilitar este proceso y un poco simplificar la comprensión del entendimiento de la ciencia. Creemos que esto va a ser fundamental también para poder fomentar colaboraciones entre los fellows, sus supervisores y las instituciones donde están ubicados. Y podría ser un instrumento importante para los países en abordar el tema de la diáspora científica, ¿no? Porque a través de este podemos generar oportunidades de atraer jóvenes científicos que están trabajando fuera del país para regresar y estar por un a dos años trabajando en el sector público o el sector privado. Para los países miembros del IAI, creemos que vamos a poder contribuir en este proceso de toma de decisiones basada en la evidencia científica y cómo compartir diferentes conocimientos, lecciones aprendidas, prácticas entre los diferentes fellows y sus instituciones en los países de la región. La próxima diapositiva. El valor agregado también que brinda el programa STEP sería una capacitación para los fellows, los supervisores y las agencias e instituciones que participan anfitrionas, ¿no? Y hemos identificado tres ejes de prioridad para la capacitación que empieza este año en consulta con socios como CREA y otros de la región. Entonces, estaremos trabajando en capacitación en liderazgo o habilidades blandas, comunicación de cómo mejor y más efectivamente comunicar la ciencia o la ciencia de los expertos, de los fellows para las agencias donde están o con quién están trabajando. Y también la diplomacia científica para promover esta colaboración entre los profesionales, las instituciones de los países. El networking que va a ser la interacción entre todos los fellows y las instituciones va a ser transversal a todos los temas, ¿no? De los ejes de capacitación. Y estamos empezando este año 2020 con capacitación en línea. Y esperamos que en 2021 se puedan hacer talleres de capacitación presencial con todos los fellows y los supervisores y podremos entonces desarrollar un poco más la interacción entre todas las personas e instituciones involucradas. ¿La próxima? Y uno de los ejes principales también que queremos aportar es crear una red interamericana de fellows y de alumni de ciencia y políticas del continente americano, ¿no? Establecer este grupo que pensamos va a ser muy potente, muy influyente, ¿no? Para poder compartir no solamente su experticia, su conocimiento, sus lecciones aprendidas y las buenas prácticas, ¿no? Entre los diferentes países que participan del programa. Crear conexiones y colaboraciones para abordar temas, por ejemplo, transfronterizos, temas de importancia regional para el continente americano, ¿no? Y en este sentido, tenemos varios socios que participan ya de esta iniciativa. De hecho, el primer socio fue la AAAS en Estados Unidos. AAAS es una institución asociada del IAE, es un socio importante con quien hemos trabajado muy cercano los últimos años. Ellos tienen su programa de fellows de ciencia, tecnología y política desde los años 70, es decir, tienen más de 40 años de experiencia en gestionar este tipo de programa y han sido claves en apoyarnos en el diseño de STEP para América Latina y el Caribe. Entonces, realmente reconocemos y agradecemos la contribución y el apoyo de AAAAS para la implementación de STEP en nuestra región. Estamos también en conversación con MyTex de Canadá, que tiene un programa similar. MyTex también replicó un poco su programa a los moldes del programa de AAAS. Entonces, yo creo que hay muchos temas en común en temas de capacitación, de fortalecer la comunicación de la ciencia para el proceso de toma de decisiones en los diferentes países. Es cierto que los programas de AAAS y de MyTex en Estados Unidos y Canadá respectivamente tienen un enfoque nacional y el programa del IAE-STEP tiene un enfoque regional internacional. Queremos utilizar el buen modelo y las buenas prácticas que tienen nuestros socios en Norteamérica en un contexto adaptado a la realidad y las necesidades de los países de la región, ¿no? También buscando aportar ese valor agregado de la contribución, de la colaboración internacional a través de la diplomacia científica. Y en este sentido, empezamos entonces el primer piloto de la implementación de STEP en Argentina con nuestro socio CREA y con el apoyo de CONICET. Y también estamos firmando este mes de junio el acuerdo con el gobierno de la ciudad y la provincia de México para también tener cuatro nuevos fellows mexicanos de STEP que van a estar trabajando en el cohort de ciudades. El programa STEP en México va a tener dos fellows trabajando de la ciencia para la política. También son postdocs ubicados en las agencias del gobierno. Y vamos a tener también un componente de políticas para la ciencia, donde vamos a tener dos jóvenes funcionarios del gobierno que van a estar con formación científica, que van a estar buscando oportunidades de aportar, de inserir la ciencia en sus trabajos de toma de decisiones de todos los días, ¿no? Estamos también en el momento negociando con otros países, miembros del IAI. Jamaica es un ejemplo. Estamos hablando con el gobierno de Jamaica para implementar STEP en el Caribe, como el piloto del Caribe. es seguramente un tema de mucha importancia para el país, es resiliencia, desastres naturales en el sector turismo, un cohort público y privado con la participación entonces de los fellows de Jamaica. La próxima, por favor. Y finalizo la presentación, bueno, o por supuesto hablando del programa STEP. Tranquila, Marcela, que te quedan cinco minutos. Perfecto. Muchas gracias, Elena. Para hablar de la implementación de STEP en Argentina, que es nuestro primer piloto, muy entusiasmados y agradecidos a los socios CREA y CONICET en apoyarnos en la implementación, ¿no?, del programa, dar las cálidas bienvenidas a nuestros primeros tres fellows, Sebastián, Sofía y Matías, ¿no? Ustedes ven acá esta diapositiva un poco, el plan de trabajo de cada fellow, Sebastián en Mendoza, Sofía en Tucumán y Matías en Buenos Aires. Entonces, vamos, el plan con CREA es tener tres a cuatro fellows iniciales para 2020-2022 y un nuevo grupo de fellows a partir de 2022 para 2024. Los fellows STEP en Argentina con CREA estarán trabajando temas del cohort de agricultura, un tema de mucha importancia para el país y estamos realmente muy contentos y entusiasmados de poder trabajar con los fellows, también con los supervisores académicos que tienen en sus universidades y con los mentores que van a ser personas y expertos claves, científicos con experiencia en tomas de decisiones o tomadores de decisión que entienden y conocen el aporte de la ciencia para poder apoyar procesos de toma de decisión. Entonces, creemos que esta va a ser una importante experiencia para realmente acercar los procesos de la ciencia, del conocimiento de la comunidad científica con la comunidad de toma de decisiones, poder apoyar a los fellows y a sus supervisores en mejor navegar entre estos dos mundos, del mundo científico y el mundo de toma de decisiones, el mundo de las políticas. Y con esto termino agradeciendo en especial a nuestros socios, a Cristian y a Federico en CREA, realmente gran colaboradores nuestros en la Argentina, apoyándonos en la implementación y el diseño. También agradeciendo a CONICET por el apoyo del cofinanciamiento de las becas, de los fellows. Agradeciendo a los supervisores y a los mentores por su apoyo, su experticia. Y agradeciendo también especialmente a los fellows por su entusiasmo. Ustedes son realmente el instrumento del cambio entre la ciencia y la política. Y realmente estamos acá para apoyarles y trabajar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcela. Y bueno, con esta presentación hemos concluido este primer bloque. Y ahora damos inicio a los verdaderos actores de este programa, que son los fellows. Y yo voy a pasar la coordinación a Federico Ver para que pueda moderar este bloque. Solamente les recuerdo que mantengan los teléfonos en mudo y que pueden ir haciendo preguntas y aclaraciones en el chat para enriquecer la discusión del final. Bienvenido, Federico. Bueno, la idea es que tengamos ahora 30 minutos en los que podamos conocer un poco en qué problemas se van a enfocar los becarios que están comenzando y qué es lo que planean hacer. Y agradecemos especialmente la presencia de los directores. Tenemos directores de lujo para los becarios. Y es un gusto poder tenerlos acá. El espacio lo diseñamos de esta manera. Mira, les pedimos a Sofía, Matías y a Sebas que cuenten en dónde se van a enfocar y qué van a hacer en 6-7 minutos. Y les pido disculpas, Matías, Sofía y Sebas, pero voy a tener que ser muy estrictos con los tiempos para cumplir con los horarios. Y después dejar algún minutito para algo que quieran agregar tanto ustedes como los directores. El plan era que empecemos con Sofía, pero les cuento que Sofía está de cuarentena en un hotel y le vienen a tomar la temperatura más o menos a esta hora, entonces habíamos quedado que veíamos con ella si ya había pasado eso de tomar la temperatura, si pasó, seguimos con el plan inicial que es que arranque ella. ¿Sofía? Buen día, no, todavía no pasó, pero podemos arrancar y digamos, yo creo que, bueno, si tenemos mala suerte puede ser que sean un minuto de interrupción, pero quizás no pasa nada. Avanzá tranquila que estamos avisados, no te estrelles y arrancan los 6 minutos. Bueno, buen día, muchísimas gracias por este espacio, voy a pasar directo a la presentación. Mi proyecto se titula Hacia la compatibilidad entre la producción de alimentos y la conservación de mamíferos en agroecosistemas del Chaco Seco Argentino. Creo que el título sintetiza bastante bien el objetivo general de la propuesta, que es intentar entender qué estrategias de manejo y elementos del paisaje pueden brindar, pueden generar agroecosistemas que sean más compatibles o más permeables con la conservación de la fauna. Y un poco la idea subyacente de este proyecto es que, tal vez cuando pensamos en conservación de la naturaleza, se nos vienen a la cabeza las áreas protegidas, por ejemplo, que tienen que ver más con paradigmas más clásicos de la conservación, que plantea que la conservación y la producción o las actividades productivas no son compatibles o son hasta conflictivas, lo cual es verdad en cierto punto, pero cada vez más se está proponiendo que el manejo integrado, que considere ambos componentes, es más adecuado para lograr objetivos tanto de conservación como de producción que no entren en conflicto. En ese sentido, digamos, considerando, por ejemplo, que en el Chaco Seco los sistemas productivos ocupan un gran porcentaje del territorio, generar medidas, digamos, que incremente la conservación dentro de estos paisajes puede incidir sobre una gran superficie. La siguiente, Lucía, por favor. Entonces, bueno, para llegar a ese objetivo, yo planteo como tres pasos. El primero es un componente como más científico, más empírico, de explorar a través de muestreos en el campo, qué variables del paisaje y variables antrópicas inciden sobre la conservación de mamíferos medianos grandes dentro de los agroecosistemas chaqueños, entendiendo, bueno, midiendo la conservación a través de indicadores como diversidad, riqueza, ocupación. Y luego, a partir de ahí, discutir con los productores y con los actores sociales locales cuáles serían, cuáles ven ellos que pueden ser las limitaciones y las oportunidades de implementación de esas estrategias que se identifiquen como relevantes, para poder llegar a un codiseño, digamos, de estrategias de manejo dentro de los agroecosistemas que sean factibles y que sean realistas, digamos, desde el punto de vista de todas las partes implicadas, para lograr, digamos, incrementar la coexistencia entre humanos y fauna en agroecosistemas. Y yo acá, bueno, hablo de coexistencia, porque me parece importante destacar que los agroecosistemas, así como muchos sistemas antrópicos, son en realidad sistemas socioecológicos, donde los componentes sociales y naturales están muy entrelazados, y donde en realidad las medidas más adecuadas tienen que tratar de que ambos componentes, digamos, se beneficien o estén como beneficiados, digamos, por este tipo de iniciativas. ¿La siguiente, Lucía? Y bueno, el plan de trabajo que propongo, yo vengo hace más o menos dos años trabajando ya en la parte de muestreos de campo, donde trabajamos hasta el momento en ocho agroecosistemas, pero la idea sería poder alcanzar 12 o 14, para poder tener una representatividad dentro del chaco que es bastante extenso. Y cuando hablo de agroecosistemas, me refiero a áreas de más o menos 500 kilómetros cuadrados, como pueden ver acá en la imagen, donde la matriz dominante sea agricultura o ganadería. Y dentro de cada uno de esos agroecosistemas hacemos dos cosas. Por un lado hacemos un muestreo con cámaras trampa, que son esos dispositivos que ven, que nos permiten registrar, digamos, la presencia de fauna en distintos sitios, más o menos aproximadamente 30 sitios por cada agroecosistema, y después, obviamente, posteriormente, asociarla a distintas variables del paisaje, a distintas otras. Y por otra parte también hacemos entrevistas a los productores y a los actores sociales locales, que nos brindan mucha información complementaria a la de las cámaras trampa, pero también nos permiten entender su percepción acerca de la fauna, de la conservación de la fauna dentro de los campos. O sea, por ejemplo, si ellos consideran que es positiva la presencia de fauna, o negativa, qué tipo de interacciones tienen también con la fauna. Muchas veces hay conflictos, por ejemplo, invasión de exóticas por el jabalí, o conflictos de depredación de ganado por parte del puma. Entonces nos permiten tener como esa parte, digamos, la dimensión humana de este tema. Y la idea es, bueno, también en este contexto de cuarentena, obviamente con las limitaciones para ir al campo, surgió también la idea de hacer encuestas virtuales a productores, para intentar entender algunos patrones más regionales, digamos, de la fauna en agroecosistema, pensando que también se puede alcanzar a un número más alto, digamos, de personas entrevistadas. Y finalmente la idea de todo esto es hacer talleres con los productores y con otros actores sociales, digamos, involucrados, para poder discutir estos resultados y pensar en el codiseño de estrategias de manejo que sean relevantes para la conservación de la fauna, pero que también sean realistas, digamos, factibles desde el punto de vista de los productores. Y bueno, como resultados y productos, hasta ahora, por ejemplo, vamos generando, bueno, muchísimos, tenemos muchísimos datos ya, que nos permiten entender, digamos, ir analizando algunas cuestiones, por ejemplo, lo que ven en estos gráficos es un ejemplo de, bueno, algunos resultados que están ahora en un artículo en revisión, en donde identificamos, por ejemplo, que la proporción de bosques dentro de los agroecosistemas se asocia positivamente a la riqueza de fauna en cinco agroecosistemas, y que a su vez, esa asociación, digamos, es más fuerte cuando los agroecosistemas están alejados de sitios de bosque continuo, es decir, cuando están como más aislados, la proporción de bosques dentro de esos agroecosistemas pasa a ser más relevante para la fauna. Ese tipo de resultados, digamos, más allá de que pueden ser interesantes en sí mismos, pueden ser útiles, digamos, para el diseño de estrategias de manejo y de distintos paisajes dentro de los agroecosistemas. Y después, bueno, lo que me parece interesante, y creo que esta beca brinda el escenario ideal, digamos, para que suceda, es la aplicación, digamos. Todavía no hemos hecho los talleres, pero algo que venimos notando en estos dos años de trabajo, es que hay bastante interés y entusiasmo, digamos, de los productores, y realmente se dio como naturalmente la interacción con ellos en todo este proyecto. O sea, por ejemplo, ahí en esta foto, los productores siempre nos indican en qué sitios ven más fauna, muchas veces van con nosotros a colocar las cámaras, después las sacan, hay como una interacción y un interés bastante fuerte, que creo también que un poco tiene que ver con que el tipo de muestreo, las cámaras trampas, las fotos, son como bastante atractivas, y entonces brindan una buena puerta de entrada para este tipo de, bueno, para generar este tipo de interacciones. Y bueno, ya para terminar, la última diapositiva, la siguiente. Yo me imagino que a partir de los talleres se puede dar un proceso donde, bueno, a partir de los datos y evidencia científica, junto con la voz, digamos, y la percepción de los productores, desde los actores sociales que estén involucrados, podemos intentar codiseñar estrategias de manejo que idealmente podrían resultar, por ejemplo, en una guía de buenas prácticas, la cual sería, una cosa que me parece sería muy interesante, es implementar alguna de esas prácticas en algunos sitios pilotos, lo cual generaría una especie de monitoreo, que brindaría más datos para continuar, digamos, con este proceso. Así que, bueno, esa es una síntesis del proyecto, y bueno, con eso terminamos. Sin interrupción. Impecable, impecable. Está Ricardo Grau, que seguramente muchos lo conocen, y es director de Sofía. Ricardo, ¿querés agregar o complementar algo de lo que dijo Sofía? ¿Lo tenemos todavía, Ricardo? A ver. Si no anda precalentándose, Eva, así vas con tu PPT. Bueno, no llego a ver si está Ricardo, pero no importa, eventualmente si lo tenemos después. Dice que, me parece que tiene apagado el micrófono. Ah, está, no está muteado, pero no lo escuchamos. Ah, no, bien. No se escucha. No te escuchamos, Ricardo. Estoy, pero no. Ningún problema. Vemos si funciona en el transcurso de lo que queda, y si no, mandanos cualquier comentario por el chat. Mientras tanto, le pido a Sebastián Riera, si puede contarnos su propuesta de trabajo. Seba, te pido que podamos hacernos en los 6-7 minutos que tenemos estipulados. Bueno, sí, buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción. Acompaño en el sentimiento de que esto ha sido, es un lindo proyecto y una linda oportunidad de poder interactuar con muchas instituciones. Yo voy a hablar sintéticamente de lo que es el proyecto postdoc, denominado Brechas Productivas y Competitividad Sistémica, enfocada en los valles andinos argentinos. Este es el producto del conocimiento empírico que tenemos con los colegas y participantes del equipo, dirigido por Alejandro Gennari, tanto la codirección por Boris Bravo-Bretta y Bernard Bruma. Y es el resultado del conocimiento empírico que, a su vez, ha sido producto con las necesidades identificadas de investigación que comentaron los colegas de CREA. Siguiente, por favor. Nos enfocamos en las economías regionales y tratando de atender los desafíos coyunturales, tanto por escenarios macroeconómicos cambiantes, escasa rentabilidad, poca, a veces, proyección de los precios de los productos finales de los productores. Y en la zona área, semiárea del oeste de la Argentina, existe una gran competencia por los recursos naturales y una alta demanda, en particular, por el recurso hídrico para río. Identificamos, tenemos cuatro grandes objetivos, y es identificar las brechas y los factores que generan estas brechas productivas en los valles andinos. En un principio, hemos pensado en cuatro cultivos, con seguridad trabajaremos en el cultivo de vid, en el olivo, y también queremos, si nos da el periodo de tiempo, trabajar en la nuez, y planificamos evaluar la competitividad sistémica de estas economías regionales. Vamos a definir si el alcance nos permite hacerlo en escala local o en escala regional. Y, por último, no por ello menor, tratar de estimar las brechas productivas y tratar de explicar cómo estos determinantes afectan la competitividad sistémica. Bueno, las bases de datos que vamos a utilizar para esto son bases de datos primarios, los que yo recolecté durante mi trabajo de campo, y también un proyecto que estamos concluyendo, donde hemos revisado cinco valles vitivinícolas de las regiones áreas y semiáreas de América del Sur, también con entrevistas en profundidad y reuniones con expertos, en particular apoyándonos en la estructura de los grupos CREA. Y bases de datos secundarias, donde planeamos utilizar datos relevados por CREA, el Censo Nacional de Agropecuarios, y los datos llegan a estar disponibles durante este periodo. También la Universidad Nacional de Cuyo realizó un relevamiento de frutos secos en el 2017, como así también publicaciones y literaturas por el sectorial vitivinícola. Luego, trabajamos nuestra idea o el enfoque metodológico a grandes rasgos, es hacer un meta-análisis de estas políticas sectoriales, económicas y ambientales, y tratar de determinar cómo esto afecta nuestra competitividad y atendiendo a la eficiencia de los sistemas productivos intensivos. Nos apoyaremos mucho en un enfoque paramétrico, que es el análisis de fronteras estocásticas, la que este enfoque nos permite atender al desempeño productivo respetando o considerando los niveles tecnológicos o set tecnológico que tengan las infraestructuras productivas. Una vez identificados los resultados que obtenemos por el meta-análisis, tratamos de estimar cómo las prácticas, las decisiones de los productores, o a veces simplemente la disponibilidad de recursos naturales, afectan la ineficiencia. Planeamos, una vez avanzada en esta línea de trabajo, llegar a la determinación de una meta-frontera regional por cultivo. Ahora, esto es obviamente en términos muy sintéticos, ahora voy a pasar a dos gráficas para tratar de explicar esto, tratar de sintetizarlo o explicarlo de una forma más concreta. Lo que vemos acá es una función de producción, donde tiene una curva que sería, todos los puntos que estimamos van a estar en esa curva, serían aquellos productores, fincas o sistemas productivos que alcanzan su máximo potencial productivo, es decir, que utilizan sus recursos de una forma eficiente, que las contingencias climáticas no son severas, los acompañan, y lo que en econometría a veces se llamaba como error estadístico o error de cálculo, nosotros lo interpretamos como una discrepancia entre el potencial y el rendimiento actual. Esto, la literatura permite dividirlo hasta en cuatro componentes, nosotros vamos a usar como mínimo dos, y es decir, que descomponemos este error determinístico en una ineficiencia y en un error estocástico que puede ser, sí, cosas que no pueden explicar. Nos enfocamos en lo que sería el término anaranjado, el NU, que es la ineficiencia, y vemos qué variables inciden en esta falta de desempeño, o qué retrae al grupo de productores de alcanzar este potencial productivo. Puede ser potencial productivo tanto en términos de unidades físicas, como puede ser también considerado en términos económicos, de rentabilidad, siempre que mi información nos lo permita. Y acá es donde, entre esas variables que explican, tratamos de aplicar, tener en cuenta las características del productor, sistema productivo, decisiones, niveles de educación, asociatividad, etc. Una vez explicado esto, vamos a pasar a la siguiente filmina, por favor, Lucía, donde encontramos la meta frontera. En esta slide van a ver, en términos generales, vemos una curva envolvente, que esa sería la meta frontera, y vemos otras pequeñas fronteras entre medio. Cada una de estas fronteras, o pequeñas fronteras, es un grupo de productores, pueden ser dentro de una región, pero por lo general comparten una misma tecnología, o están sujetos en un mismo contexto de desarrollo. Ahora sí, de abajo hacia arriba, vamos en la misma filmina, las X, sería como el conjunto de insumos, que estos productores utilizan o emplean, y tenemos un desarrollo productivo, o un producto actual, que sería el de Y, y existe una brecha hasta esa primera frontera. Esa brecha lo podemos llamar ineficiencia residual, y es lo que se explica entre el óptimo técnico, que podría lograr el productor, y una vez elegido su tecnología, es decir, con la tecnología vigente, qué está fallando, o qué cosas están retrayendo el productor, de este potencial productivo. Una vez teniendo una visión más regional, comparamos los distintos grupos de fronteras, y los unimos dentro de la misma frontera, donde vemos que entre las dos, entre la frontera envolvente y la subfrontera, existe lo que llamamos brecha tecnológica, entonces nosotros podremos medir, es decir, un productor bajo sus condiciones o restricciones tecnológicas, qué tan bien se desempeña, y qué tan bien podría desempeñarse, si tuviera una mejora tecnológica. Si pensamos a grandes rasgos, este tipo de análisis cuantitativo, nos da información para la toma de decisiones, diseño de políticas, afectando directamente los puntos donde la ineficiencia es mayor, y podemos priorizar el orden del diseño de políticas para ayudar al sector productivo. Siguiente. Seba, estamos en tiempo, así te invito a cerrarlo. Sí, sí, eso era brevemente, en forma sintética, el objetivo es trabajar con los productores, y poder compartir a través de las fuentes de difusión, los resultados para disminuir estas brechas tecnológicas. Así que queda el espacio para el doctor Gennari, si quiere hacer algún comentario. Gracias, Eba. Alejandro, un gusto tenerte. Cualquier comentario que nos quieras hacer es bienvenido, y Ricardo cambió de computador, así que también creo que lo vamos a poder escuchar ahora. Cualquiera de los dos que quiera dejarnos un comentario, bienvenido. ¿Me escuchan a mí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ah, excelente. No sé, va Alejandro, voy yo como prefieran. Dale, Ricardo, ya que estás. Bueno, ya que estoy, no, simplemente manifestar mi gran agrado, satisfacción de estar en este evento, destacar que, bueno, además de la participación de Sofía, que ya es una contribución muy significativa, creo, a esto, yo como director de un instituto de CONICET, bueno, me pongo a disposición para lo que crean que esta iniciativa puede servir. Entre algunas iniciativas que pueden ser útiles, nuestro instituto organiza la próxima reunión argentina de ecología, quizá en julio del año que viene, según cómo evolucione o involucione la pandemia, pero bueno, ese puede ser un ambiente propicio para mostrar los resultados a la comunidad de ecólogos argentinos, entonces si pensamos en organizar algún evento ahí, cuenten con todo nuestro apoyo. Con Esteban, que está acá también presente, somos parte del Global Land Program, que es una organización mundial de ciencias del territorio, entonces, me parece que esto, canalizar iniciativas como esta para darle visibilidad global, también puede ser algo en lo que podemos colaborar bastante, y bueno, una vez más, agradecerles, agradecerles por darle la oportunidad a gente como Sofía, que quieren hacer ese tremendo paso, que es la transición de salir desde una cosa más disciplinar, a una cosa interdisciplinar, y con posibilidad de impacto en decisiones territoriales de gran escala, me parece que es algo muy, muy importante. Gracias. Gracias a vos, Ricardo, y gracias por ofrecernos las posibilidades que nos contabas. Le paso un minuto a Alejandro. Alejandro, ¿estás? Sí, 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 estoy disponible con micrófono abierto. ¿Me escuchan? Muy bien, escuchamos, Bárbara. Sí. Bueno, primero, como todo, muchísimas gracias y felicitaciones, porque nosotros estamos disfrutando y aprovechando esta oportunidad enorme, que el buen asociativismo nacional y global está generando. Conozco CREA como ingeniero agrónomo de base desde hace casi de su fundación, ahí en la zona de Dairo y toda esa zona núcleo inicial, y siempre he tenido cercanía con los grupos acá de Mendoza. Me acuerdo haber ido a dar charlas en CREA los Andes, por ejemplo, y muchos chicos que hoy son capos en CREA se formaron conmigo, por lo menos tuvimos una buena, muy buena relación. Así que lo mismo con ICET y con todas estas iniciativas. Y realmente espectacular lo de STEP, me parece que es un paso muy grande adelante, y creo que habría que sumar otros sponsors. Me voy a ocupar en mi doble rol de científico y en algún modo de decisor político por algunas funciones que me ha tocado hacer. Y esta ciudad de México voy a hablar con Ciudad de Mendoza, que tengo muy buena relación, a ver si le interesa algo en este esquema de ciudades. Porque Mendoza está trabajando mucho en sostenibilidad, sobre todo urbana. Bueno, de Sebastián, ¿qué puedo decir? Es un trabajador incansable que me vuelve loco. Entonces, ya con eso, yo me he comprado un problema de largo plazo, por lo menos por dos años. Así que espero que me den algún instrumento para contener a este muchacho. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos un programa general de competitividad vitivinícola, que en los últimos dos años le hemos agregado un programa de sostenibilidad. Esto complementa en forma fuerte la parte de competitividad a nivel micro, digamos. Tenemos un programa de no turismo, tenemos un programa de multifuncionalidad, estamos, y recientemente con un pool de universidades europeas, en un Erasmus, estamos, lideramos, somos la única universidad no europea que lidera un área, que es el área de sostenibilidad económica y social de los sistemas vitivinícolas. Y bueno, todo esto que está haciendo Sebastián, le va a dar claramente un plus a este enfoque de competitividad integral, dado el tomo una parte, y las otras partes se pueden unir. Y es decir que al grupo de trabajo Sebastián le va a dar una contribución enorme, y estoy seguro que a los grupos crea absolutamente, porque quizás estamos en un mundo que no existe tan en todos los días para la gente de Buenos Aires. Hoy, por ejemplo, Vicentín tapa todo, pero los graves problemas que tiene, por ejemplo, de productividad, de desarrollo, los valles de La Rioja, como el de Famatina en Chilecito, en los mismos casos de Mendoza, son parte de un país que también necesita un montón de ciencia y de técnica para salir adelante. Así que este programa se inserta totalmente. Bueno, los grupos CREA tienen claramente identificado valles cordilleranos como nombre y como unidad de manejo. Así que, bueno, solo, como recién dijo, todo el apoyo institucional que podamos, todo el apoyo personal que podamos, está disponible. Y bueno, adelante, y esperemos tener buenos resultados. Y muchísimas gracias otra vez. Bueno, gracias a vos, Alejandro. Doy fe de la energía de SEBA, y el desafío es sacarle el máximo provecho. Así que ahí estaremos siguiéndolo para eso. Paso entonces a Matías. Así tenemos la última presentación, y después ya vamos con Carolina. Ahí estamos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Matías Goldenberg. Soy ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agropecuarias por la Universidad de Buenos Aires. Además, soy docente de la Universidad Nacional de Río Negro. Mi proyecto se titula Costos y beneficios de incorporar prácticas de intensificación ecológica a la agricultura extensiva de la región pampeana. Y mi director es Lucas Garibaldi. La próxima, por favor. Bueno, el problema que abordamos es que el manejo actual de los cultivos extensivos ha traído aparejados problemas ambientales globalmente difundidos, para citar algunos, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de hábitats, y en consecuencia, una disminución en la provisión de servicios ecosistémicos, incluso son claves para la propia producción de los cultivos, como es el caso, por ejemplo, de los polinizadores. En este contexto, surge el paradigma de intensificación ecológica, que tiene como objetivo mantener o aumentar la productividad de largo plazo, siguiendo la lógica del ecosistema y sacándole un poco de peso a la lógica de los mercados y sus plazos, reducir la dependencia de insumos de síntesis y expansión de tierras de cultivo, y todo esto por medio de la gestión eficaz de los servicios ecosistémicos, como por ejemplo, a través de la gestión de los hábitats naturales en las superficies agrícolas. La siguiente, por favor. El plan de trabajo tiene como objetivo general evaluar la factibilidad de incorporar prácticas de intensificación ecológica a los sistemas de producción extensivos de la región pampeana, específicamente evaluar el efecto de distinta densidad de borde y porcentaje de hábitat natural y seminatural en el paisaje sobre los rendimientos históricos y estabilidad de estos a lo largo del tiempo y además sobre la disminución de costos agrícolas. Para llevar a cabo esto, vamos a hacer una ubicación espacial de productores CREA, región pampeana, para lo cual ya tuvimos una primera reunión con referentes de agricultura de CREA, Gustavo Martini y Emilio Satorre. De cada uno de estos productores, calcularemos métricas del paisaje como índice de densidad de borde, que tiene en cuenta qué tan mezclado está la superficie agrícola respecto al hábitat natural y el porcentaje de hábitat natural en el paisaje. Luego modelaremos rendimiento, estabilidad temporal de rendimientos y utilización de palaguicidas como ejemplo en función de estas métricas del paisaje. Bueno, alguno de los resultados que esperamos es que, por ejemplo, el rendimiento al aumentar el índice de densidad de borde o el porcentaje de hábitat natural aumente hasta en un punto que comienza a bajar, ahí en el gráfico de la izquierda, cuando empieza a competir la superficie destinada a hábitat natural o a cultivo. Primero, esperamos también que los rendimientos sean más estables cuando aumente el índice de densidad de borde o porcentaje de hábitat natural, es decir, que se vuelvan más estables. Y, por ejemplo, uno de los costos que planeamos analizar es las aplicaciones de insecticidas y esperamos que a mayor índice de densidad de borde o porcentaje de hábitat natural disminuya la aplicación de insecticidas por un mayor control biológico de organismos de nexo. Y, bueno, eso es básicamente alguno de los resultados que esperamos y el final de la presentación. Muchas gracias, Matías. Tenemos a Lucas Garibaldi, que es un invitado a Matías. Un lujo tenerte, Lucas, y te invito a que sumes cualquier comentario que te parezca pertinente. Hola, muchas gracias. Bueno, también estamos muy contentos de ser parte de esta iniciativa. Y para nosotros, bueno, dos cosas cortitas. Una es, nos interesa mucho que los productores agropecuarios y, en general, se empiece a pensar en cuestiones de biodiversidad y principios ecológicos dentro del paquete tecnológico del productor. Es decir, así como uno piensa una fertilización, pensar, bueno, ¿cuánta biodiversidad necesitamos en los campos? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y, en ese sentido, estamos tratando de generar tecnologías de procesos claves para llevar adelante esa tarea. Es decir, más allá del principio de promover la rotación de cultivos, de que haya más diversidad de plantas cultivadas y también de plantas silvestres y los beneficios que tiene eso más allá del principio. Luego, cuando uno lo traslada a manejo, básicamente es responder preguntas de cuánto, cómo, dónde. Y, en ese sentido, es que estamos trabajando fuerte, ¿no? En tratar de evaluar, bueno, cuánto de hábitat natural necesitamos, cuáles van a ser los beneficios, cuáles van a ser los costos de oportunidad también, cuáles son los óptimos y cómo varían esos óptimos de acuerdo también a los valores de las personas que toman las decisiones. Y, bueno, en ese sentido, el postdoc de Matías es un primer paso importante en la interacción con CREA y la segunda cosa que quería decir es que es un primer paso, como que nos gustaría de acá a muchos años poder multiplicar estas colaboraciones y ahora estamos presentando un estudiante doctoral también que va a trabajar sobre datos de CREA y también incorporar estos aspectos del paisaje, ¿no? Muchos como agrónomos hemos sido entrenados de que, digamos, todo lo que cosechamos o los beneficios o los perjuicios de lo que pasa en mi lote solo depende de lo que sucede en ese lote. Más allá de algunas materias de manejos de cuencas, digamos, es muy raro que estemos formados en diseño de paisajes, ¿no? Diseño de paisajes agropecuarios para servicios ambientales y que eso también tiene un impacto sobre la cantidad y la calidad del rendimiento. Y eso es alguna de estas cosas que queremos empezar a incorporar y también cuestiones de largo plazo. Como hablaba Matías de la estabilidad de los cultivos, de la estabilidad de los servicios ambientales, tratar de incorporar también una planificación más de largo plazo y las consecuencias desde los distintos usos en el largo plazo. Y no me quiero extener más. Gracias. Gracias a vos, Lucas. Bueno, les agradezco a todos por haber cumplido el objetivo de contarnos muy concretamente cuáles son los objetivos y el plan de trabajo. Es un placer para cerrar. Quería refrescar que en realidad las tres propuestas responden a inquietudes y a necesidades que plantearon productores y asesores. Pero no solo eso, sino que también si uno la mira desde otra perspectiva, las tres propuestas abordan temas que son de alto interés para la sociedad hoy en día y no solamente para los productores. Entonces me parece que hay una posibilidad acá de generar conocimiento y acciones que no solamente dan soluciones a los productores sino respuestas a cuestionamientos fuertes que tiene la sociedad hoy en relación a la competitividad de algunas partes de la economía agropecuaria y en relación a la preservación de los recursos naturales. Sin más, cerramos esta partecita y vamos a la siguiente. Sí, gracias Federico. En esta última parte del webinario es la intersección entre la ciencia y las políticas. Yo solo quería mencionar que las tres presentaciones fueron muy bien un apunte a esta parte del webinario porque porque en todas mis interacciones con los productores, los ministerios de agricultura, los políticos envolvidos en desarrollo de políticas de agricultura, siempre he tenido una gran preocupación con la salud del ecosistema y es falso la visión que es muy popular que el ministerio de agricultura y el ministerio de ambiente están en conflictos eternos. No es verdad. Tienes una cierta sinergia, una cierta sensitividad que un ecosistema en salud es absolutamente necesario para una sustentabilidad en agricultura. En estas palabras, yo gustaría introducir Carolina Vera, alguien que yo conozco bien y alguien que yo tengo grande admiración. Es doctora de la Universidad de Buenos Aires con orientación en ciencias de la atmósfera, es profesora titulario del Departamento de Ciencias de la Atmosfera y los Oceanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal en el Centro de Investigaciones de Mar y Atmosferas de CIMA CONICET de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Franco-Argentino del Estudio del Clima y sus Impactos. Ahora, en términos de ciencia y política, la Interface es vicepresidente del Grupo del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el IPCC, que es un asociamiento importantísimo en, vamos a decir, esta frontera entre la ciencia y la política. En 2019, fui ganadora del premio Cleveland Abbey of the American Meteorological Society y fui diseñada miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Desde diciembre 2019, la doctora Vera es jefe de la unidad de cabinete de asesores del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación. De nuevo, un excelente ejemplo de ciencia para la política. Quería mencionar también su longo apoyo de OIAI. Fui miembro de la Comité Asesores de Ciencia entre 2007 y 2015 y siempre nos apoyó con su conocimiento científico. Con estas palabras le ofrezco la palabra, Carolina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Bueno, la verdad que es un orgullo para mí poder participar de este evento ahora en otro papel. Lucía, si podés compartir mi presentación, me toca reflexionar con ustedes sobre esa intersección entre la ciencia y la política que mencionaba Marcos. Esta no es, por las dudas aviso. Esta sí, gracias. Y voy a pasar rápidamente, les traje algunas reflexiones de mi experiencia como investigadora hasta diciembre y que continúo también ya que estoy en licencia. pero quiero compartirles algunas experiencias que hemos ganado en este camino de lograr esta vinculación entre la ciencia y las políticas. Personalmente creo que el mundo científico y el mundo en general y eso también ocurre en la Argentina, estamos transicionando de este viejo modelo de lo que se llama la transferencia de conocimiento lineal que dominó la vinculación del sistema académico-científico con los tomadores de decisión por décadas. Todavía sigue siendo posible de aplicar en algunas áreas, le hace la medicina, por ejemplo, realizar un kit de detección como estamos viviendo ahora. Este modelo para algunas áreas de la ciencia sigue siendo válido, desarrollar un celular, pero para grandes áreas del conocimiento de los problemas socioeconómicos, como los que justo estas becas que estamos hablando encaran no se aplica. La siguiente, por favor. Entonces, lentamente estamos transicionando a esta forma, cada vez escuchamos más de codiseño, coproducción, donde el objetivo es justamente, como dice allí, desarrollar una visión común, donde los actores tienen diferentes saberes que se integran, que se complementan, y se pueden implementar acciones en conjunto y de allí aprender lecciones. De esto, por un lado, este es un gráfico que desarrolló Future Earth hará, no digo diez años, pero más o menos, y en la cual se ha, por un lado, hablado mucho, pero todavía existe una necesidad de sistematizar cómo hacemos esto, ¿no? Para no, sobre todo, para no, como voy a referir al final, no cansarnos o desalentarnos en el proceso. La siguiente, por favor. Entonces, les voy a traer, les traje, mejor dicho, una experiencia de un proyecto, este es un proyecto del Belmond Forum, financiado por el Belmond Forum, que inició en el año 2016, proyecto Climax, y que tiene una componente que nosotros llamamos diálogo Bermejo, que tenía como objetivo, tiene, en realidad, no hemos terminado por la pandemia, se extendió, coproducir conocimiento relacionado con el clima que sirva o que se complemente con las necesidades identificadas por las prácticas de un sector agrícola, que concretamente es el sector agrícola de agricultura familiar de una localidad de Chaco, que es esencialmente el departamento Bermejo. Y el objetivo era justamente codiseñar estas herramientas. De estos proyectos hay muchos. Lo que yo quería compartirles son algunos elementos de la base teórica, el marco metodológico, que a veces es importante reflexionar para entender por qué algunos funcionan y por qué algunos fracasan. La siguiente, por favor. La siguiente, Esto es para darles una idea de los actores que están involucrados. Hay actores en territorio en el departamento Bermejo, instituciones nacionales e internacionales, expertos del clima, instituciones provinciales. Es un arreglo de actores de diferentes niveles ya que vamos a atender desde cuestiones locales hasta cuestiones provinciales e inclusive nacionales. La siguiente. Entonces, este es el concepto que nosotros desarrollamos, el que mencionamos, ciencia implicada. ¿Qué es eso para nosotros? Por un lado, es una articulación, como lo ven en esos redondelitos de colores amarillos, entre el conocimiento, supónganse, de las ciencias del clima y ecología en este caso, pero podría ser cualquiera, combinado con el expertise de las ciencias sociales y el conocimiento local. El proceso de coproducción tiene que incluir esos tres y en los cuales nosotros le damos mucha importancia al trabajo disciplinar. Es decir, en nuestro proyecto son los antropólogos los que hacen las encuestas, los que realizan ese trabajo en territorio, los que coordinan las actividades de coproducción. Y son ellos los que instauraron tres pilares con nombres muy difíciles, pero que son fáciles de traducir. Por ejemplo, esa disposición hermenéutica me llevó un tiempo a entender qué era eso, pero es esencialmente que nuestro trabajo de coproducción es un diálogo y que no busca imponer un conocimiento sobre el otro, sino que todos tienen, hay un principio de simetría en todos los conocimientos. Porque hay como esa vieja tradición de los científicos que son los que tienen el saber y se los entregan mágicamente a otros. Eso, la realidad muestra que no es así. Hay multiplicidad de saberes, no hay una voz que debe predominar más sobre la otra y es en la integración que se produce esa coproducción. Pero también hay que reconocer que la coproducción se realiza en un proceso, en una sociedad que tiene fuertes asimetrías, fuertes asimetrías sociales, fuertes asimetrías económicas y muchas veces culturales y políticas. Y es importante entonces tener en cuenta eso. La siguiente, por favor. Entonces, en este marco, la otra acción que nos propusimos es trabajar en ciclos de coproducción. Es decir, como esto no es algo acabado, es reconocer que uno, a través de estos ciclos, que ahora les voy a describir, puede obtener algo o puede ser un fracaso y aprender una lección para el siguiente ciclo. Nosotros identificamos cinco fases, una primera fase con encuentros de codiseño y coproducción de todos los actores, una fase dos donde los científicos y científicas realizan su trabajo de desarrollo, en este caso, de conocimiento, de herramientas de pronóstico climático. Hay una evaluación y testeo, una fase cuatro y una fase cinco que es o simplemente o se discarpa. Este respeto de estos ciclos de producción hemos tenido en cuatro años unos tres, dio como resultado la siguiente, Lucía, por favor. A ver, esto. Por un lado, una red de monitoreo local, en ese departamento no había una estación meteorológica, y la siguiente, el desarrollo de una aplicación de celulares donde se integra esa información local con la producida por el servicio meteorológico, otras fuentes. De nuevo, estos dos productos no son nuevos, se han realizado en otros proyectos, en otras actividades, pero lo que nosotros rescatamos es el poder mostrar que la sustentabilidad de estas acciones a posteriori de un proyecto, ¿no? La siguiente, por favor. Donde ya tenemos evidencias, ¿no?, de que esta forma, vamos a decir, rigurosa y cuidada de hacer la coproducción, por un lado, ha aumentado, ¿no?, el entendimiento de la interacción de los diferentes factores en juego, ¿no? La práctica agrícola, el uso de la tierra, el impacto del clima, el empoderar a los actores locales, el empoderar a los actores institucionales, ¿no? Y también esta iniciativa nos ha ayudado a los mismos actores a reforzar sus interacciones, a valorar, vamos a decir, los acuerdos sobre las diferencias. La siguiente, por favor. Entonces, esto en general siempre se muestran casos exitosos, ¿no? Y entonces, y sabemos que muchos fracasan. Entonces, quería terminar con esto de cuáles son otros aspectos, además del que yo mencioné, que es tener un marco metodológico para llevar adelante a esto. Por un lado está el financiamiento, ¿no? Muchas veces estas acciones no están acompañadas de este financiamiento. En este caso, yo creo que este programa de becas muestra un avance en ese sentido, ¿no? Porque es un acuerdo entre dos instituciones justamente para cofinanciar estas becas. El nivel de involucramiento, el tiempo que lleva esto, tanto para los científicos y científicas como para los actores en territorio, que muchas veces no es considerado, y la coproducción lleva tiempo. La otra es el reconocimiento, el sistema científico y académico no reconoce lo suficiente este tipo de actividades, y quizás puede ocurrir esto en los sectores socioeconómicos, ¿no? Y después allí ven otros aspectos que podemos destacar como la comunicación, las expectativas, el desarrollo de capacidades, que justamente si tomamos estos problemas que se identifican aquí, yo creo que en este sistema de becas hay varios que están como incorporados para obtener una solución, ¿no? Bueno, me gustaría terminar con esta, no voy a presentar la última, Lucía, te agradezco, y quizás contarles brevemente porque en base a lo que dijo Marcos que es así, como vos bien decís, que en el caso nuestro de esta nueva gestión el nuevo Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca pone a la agroecología y la agricultura familiar en un lugar de importancia, de hecho hay una Secretaría de Agricultura familiar y hay una Subsecretaría de Agroecología. Estamos fuertemente trabajando en conjunto, vinculándonos y también es un ejemplo, estamos, este nuevo Ministerio de Tecnología está promoviendo una vinculación directa de investigadores con la generación de políticas públicas, de nuevo, es un aprendizaje, en este caso estamos conformando pequeños grupos y tenemos un pequeño grupo que está trabajando con los actores del Ministerio de Agricultura en la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar dando la perspectiva del conocimiento científico tecnológico y otro grupo que está colaborando en identificar aspectos fundamentales que una ley de fomento agroecología debería tener y uno de los participantes justo es Lucas Garibaldi entonces es nuestra vocación de esta nueva gestión promover esa vinculación y reforzarla pero teniendo en cuenta estas barreras y limitaciones que les acabo de mencionar como para poder resolverlas bueno con esto termino muchas gracias Bueno muchísimas gracias Carolina un lujo contar con tu participación durante toda la reunión y especialmente con el aporte que nos traes desde las vivencias que tenés la idea ahora era que podamos hacer un pequeño intercambio hemos ido acumulando pequeñas demoras a lo largo de la reunión y estamos un poco sobre el tiempo pero no queríamos dejar de aprovechar esta instancia como para tener al menos un par de preguntas o de comentarios de intercambio me pidieron que modere esto tengo el doble desafío de hacerlo por el poco tiempo que tenemos pero para abrirlo como no apareció ninguna pregunta escrita en el chat y los invito a que si tienen una la planteen ahí o quien quiera pedir la palabra nos la ponga ahí así con Lucía vamos mirando me gustaría pedirle alguna reflexión o algún comentario a Esteban o a Martín que también tienen una gran trayectoria en esto de unir los dos mundos el mundo de la generación del conocimiento y del uso de ese conocimiento en el marco de lo que estamos poniendo en marcha ahora así que cualquiera de los dos que quiera dale Esteban bueno aprovecho sí algo que bueno primero saludarlos a todos decirles que me pone muy contento que esto esté funcionando creo que toda esta movida nació en un momento de muy gran frustración para muchos científicos cuando se achicaban los ingresos en jóvenes científicos y se decía bueno que los absurda el mundo privado y a partir de ahí empezamos a discutir con Fede cómo el sector privado podía realmente hacer algo y creo que acá tenemos un ejemplo que ojalá se multiplique a otros sectores de la economía y de la sociedad bueno creo que hay como una meta investigación por arriba de todos estos proyectos que es aprovechar estos proyectos como forma de aprender sobre la interacción ciencia policy o políticas ciencia sociedad ciencia producción cada uno de estos proyectos tiene ambiciones de impactar el mundo real y a la medida que se vayan llevando adelante vamos a aprender cosas hay toda una ciencia de eso pero muy desarrollada en ámbitos del norte global y tenemos que aprender cómo funciona eso acá y bueno entonces todo este programa STEP es un laboratorio también yo dejaría eso muy claro en la agenda para que vayamos aprendiendo en todos estos procesos de avance de las becas y de interacción de todos los jugadores que estamos acá extraer buenas lecciones para multiplicar esto y para hacerlo más aprovechable para todos los participantes gracias esteban martín querés sumarnos alguna reflexión bueno muchísimas gracias muy contento también como esteban de haber participado de todo este proceso y de que hayamos llegado hasta aquí y felicitar a todas las organizaciones intervinientes creo que como tomando un poco lo que comentaba esteban de la salida de los científicos pecarios que se forman en nuestro sistema más allá de los vaivenes de las oportunidades que pueda brindar el sistema académico creo que activamente tenemos que promover la cultura de que la academia no es el único destino de un doctor sino que tenemos que buscar que hay otros destinos muy valiosos para la sociedad eso es un cambio de mentalidad tanto en los estudiantes como en los directores fundamentalmente que parecería que no sabemos hacer otra cosa que formar clones de nosotros mismos y es un largo proceso que va contra la corriente tiene que poner la energía como lo están poniendo ustedes con este proyecto y el siguiente el otro punto que me gustaría destacar es la riqueza que tiene el temario que surgió de CREA de la línea de investigación yo lo uso en mis clases le pedí permiso a Federico para poder usarlo porque la verdad que es totalmente contrario al estereotipo que existe sobre los productores agropecuarios o nosotros los agrónomos de qué es lo que nos interesa son todas líneas muy relacionadas con las necesidades sociales y ambientales de nuestra región así que me parece que son estamos muy bien encaminados por lo que hemos estado haciendo hasta ahora y lo que parece que está por ahí muchas gracias gracias Martín tenemos tres pedidos de palabra tengo un dilema que es cuánto más lo estiro pero a su vez cómo respetamos los tiempos tenemos tres palabras que me fueron llegando por distintas vías Carlos por un lado y lo voy a dejar ahora después le quisiera pedir una mirada o algún comentario a Jorge esas rosas que en este caso es miembro CREA y es uno de los stakeholders interesados en este en este emprendimiento y después Elena si les parece vamos en ese orden y vemos cómo estamos ahí para ver si cerramos o podemos poner algún comentario o pregunta más Carlos yo quería un comentario de que como un miembro de la científica advisor del comité de IAE estuve desde el principio en las discusiones de la creación de STEP y es un placer ver que el programa es un suceso está se implantando y para mí es como un hijo que está iniciando una longa carrera solo esto que costaría de comentar gracias muchas gracias Carlos Jorge si bueno gracias Federico simplemente poner en valor lo que se está comentando básicamente acá que es la importancia de la ciencia aplicada mientras escuchaba los chicos hablar realmente los temas que hablaban eran temas que a uno le complican la actividad y que los palpa entonces poner en valor eso desde nuestra organización tiene un valor muy importante y otra cosa es pensar a largo plazo este proyecto tal vez arrancó hace 3 o 4 años yo no estaba como directivo de la institución en ese momento pero hoy me toca estar en este lanzamiento entonces pensar estos procesos como a largo plazo la verdad que le manifiesto la importancia que tiene así que muy agradecido de poder compartir este espacio con todos ustedes Muchas gracias Jorge Elena Muy rápido como miembro del SAC del IAI también siento lo mismo que Carlos que este se va a convertir realmente en uno de los programas emblemáticos del IAI porque tiene un inmenso potencial está respondiendo a una necesidad sentida de nuestros países en América Latina y es que el conocimiento se ponga a disposición de la toma de decisión los que hemos transitado de manera intuitiva de alguna forma entre estos dos mundos de la toma de decisión la gestión y la generación de conocimiento nos damos cuenta de la importancia que tiene un programa como este para generar capacidades tanto en el mundo de la ciencia como en el mundo de los jóvenes políticos que quieren fortalecerse con la ciencia así que quiero darle la bienvenida a este programa y estoy muy orgullosa que este sea un piloto que se largue por primera vez en Argentina y que sea CONICET y justamente crea que es un organismo que respeto profundamente porque lleva adelante lo que desde este nuevo CONICET que estamos trabajando lo que llamamos la vinculación y la innovación ustedes lo están haciendo desde hace mucho tiempo así que bienvenido sea y solamente palabras de elogio para este programa gracias por tu aporte Elena para ser respetuosos de los tiempos y con el riesgo de no sacarle todo el jugo que nos gustaría el intercambio y siendo que Carolina tiene que salir Carolina si querés dejar algún un último comentario antes de salir te abro el espacio y después le pasaría a Marcos para que cerremos si están de acuerdo si no repetir las felicitaciones porque creo que también comparto que es un mito vamos a seguir muy consistentemente el progreso de estas de este tipo de becas cofinanciadas que como se mencionó antes ya era una característica del CONICET pero esta tiene su particularidad de la vinculación con CREA con el IAI así que bueno eso gracias por todo felicitaciones y bueno esperando ver los resultados saludos para todos me voy a tener que ir hasta luego muchas gracias Carolina bueno y entonces Lucía Marce si les parece vamos cerrando bueno entonces lo dejo a Marcos para que haga el cierre y nos deje sus últimos comentarios muchas gracias yo tengo un discurso de 10 páginas mas terá que esperar por la próxima vez gustaría de agradecer a todos especialmente a CREA Christian su tiempo de hacer parte de este webinario Federico todo el apoyo que nos da el CONICET MAGI por apoyo del Ministerio de la Secretaría y también de todos los becarios Sofía Sebastián Matías es muy apreciado todo el trabajo que está haciendo y quería mencionar también la equipe de OIAI que está desarrollando este programa que son ellos que hacen todo el trabajo y no yo yo solamente tomo el crédito para para los sucesos no mas es Marcela Lucía Susana y ahora Kim la nueva de OIAI Acredítame trabajo 28 horas por día en este programa y con estas palabras Federico agradezco mucho su participación ustedes también Christian el apoyo de la CREA y muchas gracias Gracias a todos entonces vamos por cerrado este webinario y un gusto haberlos tenido un gusto un gusto de la CREA que desplazó un gusto de la CREA y un gusto de la CREA Gracias.